Respecto a su visita que realizará el 24 de febrero a Iguala, en el marco de los 200 años de la independencia, la bandera, ahí los padres decidieron que él pueda dar en Iguala un mensaje de desagradable, un mensaje importante, que es lo acontecido el día 26 y 27 de septiembre, no puede ir a ese lugar sin que pase, sin que se sublaye el tema de Ayotzinapa. Entonces eso fue lo que... Sí.